Hey gallos, bienvenidos al canal. Si son nuevos aquí, yo soy Machete, tu gallito, y hoy vamos a hablar del estilo de Jitena. Jitena es un rapero que tiene mucho folclore africano y demás, y su estilo es impecable. ¡Vámonos! I'm a classic man. You can be me when you look at this clean, I'm a classic man. Bueno, el copyright está cabrón, ¿eh? Como les dije, gallos, hoy vamos a desglosar el estilo de Jitena para que nosotros los mortales podamos emularlo de alguna manera y llevar ciertas cosas de su estilo a nuestro estilo, porque el punto no es copiar, el punto es inspirarse. Para entender el estilo de Jitena, tenemos que irnos a las raíces africanas y el folclore africano. Jitena es afroamericano, vive de Estados Unidos, pero tiene raíces muy fuertes con su parte africana. Entonces tenemos que tener eso en mente, porque él usa este tipo de prendas, que para nosotros, personas comunes y corrientes, te veo con esta cosa, no se te va a ver bien, porque simplemente no eres una persona africana, ¿así me explico? Entonces, concentrémonos en dos cosas, su estilo casual y su estilo sartorial, que su estilo sartorial es muchísimo, el estilo casual es casi inexistente en Jitena, pero claro que sí se viste de manera casual, como todos. Una de las cosas que a Jitena le gusta usar mucho son los patrones coloridos en sus camisas, pero no solo eso, él lo lleva también en los pantalones, no patrones, pero normalmente lleva pantalones muy coloridos y camisas con patrones demasiado rimbombantes, no, esa no es la palabra, extravagantes en cuestión de colores, de patrones, de texturas, de todo eso. Entonces, yo aquí lo que te recomiendo principalmente es que si vas a intentar emular el estilo, lo hagas con una o dos prendas, a él se le da el pase por ser famoso, pero si vas a usar pantalones muy coloridos, intenta llevar una camisa algo más sencilla, como una, no sé, colores que vayan con el tipo de pantalón que vas a llevar, ¿no? Y en el lado opuesto, si vas a llevar camisas con patrones muy extravagantes, hazlo opuesto, intenta llevar pantalones con colores más comunes, ya sea azul, negro, etcétera, etcétera, que trabajen en conjunto gallo. Entonces, a menos que sepas mucho de la teoría del color, que voy a suponer que no saben mucho de eso, mi pelo está hecho mierda, no sé por qué, parezco tonto. Una cosa que hace Jidena, que yo soy súper fan de esto, es que él hace looks muy monocromáticos o tonales. ¿A qué me refiero con esto? Monocromáticos, y creo que ya lo he dicho en videos anteriores, son looks que tienen un mismo color en todo su outfit. En este caso, si estás en estilo casual, no sé, una chamarra, una camisa y un pantalón, inclusive hasta los zapatos. Y también hace outfits tonales, que es un outfit tonal. Un outfit tonal es cuando tienes varios tonos de un color. Monocromático es el mismo tono, tonal son diferentes tonos. Este tipo de outfits tonales monocromáticos van a hacer que tu figura se elongue. Ya me han escuchado decir muchas veces esto que elongar, elongar en un lugar claro que todo el mundo quiere ser más alto. Lo que va a ocasionar esto es que nos va a elongar. ¿A qué me refiero con esto? Como no va a haber ningún corte visual entre la parte superior de tu cuerpo y la inferior, esto va a hacer que te veas más largo, más alto. Por eso, se le recomienda mucho a la gente que quiera aparentar ser más alto este tipo de cosas, que es el chaleco. Por ejemplo, si no traes el chaleco y traes la camisa y el pantalón, es un cambio muy brusco el hecho de traer un pantalón azul marino y una camisa blanca. Es un cambio de contraste, es muy brusco. En cambio, si traes un pantalón, un chaleco y la camisa puesta, el cambio, la transición entre la parte inferior y la superior es más suave. Entonces, más agradable al ojo, por ende, te logra más la figura porque no hay ningún corte a la mitad. Bueno, y dejando eso de lado, en las tiendas de fast fashion, ya se sabe mi rutina. Topman, ASOS, H&M, Zara. En cualquiera de esas van a poder encontrar conjuntos monocromáticos porque están muy de moda. Los he visto con short y camisa del mismo color, pants y camisa, pantalones de vestir, con camisas de vestir. Entonces, pueden optar por unas de esas. Y yo sé que son looks muy simples, pero están muy de moda y tendencia ahorita. Agárralo simple y hazlo extraordinario con accesorios. Relojes, pulseras, collares, sombreros, zapatos. Entramos a la parte sartorial. Yo ya vengo vestido como Jitena, según yo. Pero, bueno, como ya lo vimos en su parte casual, que sería la parte más fácil de hacer, su vestimenta es muy extravagante. Tanto en colores como en texturas y en patrones, etc. Pero esto es todo lo que él representa. Es como su marca personal, el branding del folklore africano, etc. Entonces, eso es él. Tú no lo tienes que hacer igual. Vamos a hablar de los trajes, que son el elefante en el cuarto. Todos sus trajes, obviamente, son hechos a medida. Él es un artista. Tiene el dinero para mandarse a hacer 40 trajes hechos a la medida. Y normalmente, todos los trajes, como ya lo dije, son de colores no extravagantes, pero sí muy llamativos. Tiene vinos rojos, blancos, azules, verdes. Lo que podemos hacer aquí es que, últimamente, regresando al fast fashion... Topman, ASOS, H&M, Zara... Podemos ir a esas tiendas. Vamos a encontrar un buen de trajes que son de esos colores. Que están los tonos ahorita muy de moda, los vinos. Yo he visto tonos verdes, he visto tonos como en azul, aqua. Entonces, podemos adquirir uno de esos para tener nuestro outfit que nos emule el estilo de este gallo. Aquí me voy a detener poquito en el elogio de Yidana. Y les voy a decir que él hace una práctica que yo no soy para nada fan. Y les recomiendo que ustedes no lo hagan. Bueno, él combina mucho lo que es la corbata con su pañuelo. Está bien jugar con las tonalidades, las texturas, los patrones. Pero nunca se ve bien tener exactamente el mismo patrón y colores, tanto en el pañuelo como en la corbata. Mi opinión, a mí se me hace que se ve muy barato. Como que compraste un kit y dijiste, ya estuvo, pum pum, y te lo pones. Les recomiendo que si van a usar un pañuelo, intenten robarle colores a la corbata. En este caso, por así decirlo, yo traigo una corbata que tiene, en su mayoría es azul marino, pero tiene varios colores. Entonces, puedo utilizar uno de los varios colores o encontrar un pañuelo que tenga dos de esos colores, o tres, o inclusive todos, pero que no sea exactamente el mismo. Aquí lo que yo hice fue, ya se me hace muy extravagante la corbata. Lo que hice fue, tiene tonalidades blancas. Robé las tonalidades con el pañuelo blanco. Le robo las tonalidades a la corbata y hago juego con el cuello de contraste blanco de mi camisa. Punto, bottom line, para que no se compliquen la vida. No conviene en su pañuelo ni su corbata. ¡Suscríbete, coño! El collar es uno que se llama Club Collar. Es un collar que no termina en pico, sino es redondeado. Normalmente son cuellos contrastantes, no siempre, pero a él le gusta mucho utilizar esto del cuello contrastante. Estoy intentando hacer que ustedes se encuentren inspiración en gente como los que ya hice el review, que fue David Beckham, que fue Conor McGregor, ahora Jitena. Voy a hacer más. Si quieren dejarme en los comentarios sugerencias de gente que quieren que analice su estilo, lo hacemos. Y Gallos, muchas gracias por venir al video. Ya les dije que se suscribieran. Comentenme, denle me gusta. Ya saben, Mr. Machete Loco en Instagram. Van a ver muchos outfits cool ahí. Tanto Dapro como Mass Street Styles o Casual Style. Entonces, los espero por allá. Los espero por aquí. Nos vemos pronto, amiguin. Amiguin, 20 segundos para que salga todo esto. Gallo, ¿quieres ver el nuevo video? Está aquí arriba. O está aquí arriba. O está aquí arriba. Bueno, ¿quieres ver uno más cool? Dale a este de acá. Nos vemos pronto, gallito.